¿Quién es un jugador, Ramón? A pesar de que se hablan cosas que usted, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, espectador. Pero están viendo a ver cuál gana, dicen que por mí. ¿Le ha ofrecido plata? No plata directamente, pero sí, sin naciones hay un poquito raras. De parte, los dos. ¿Es cierto, Robert? Que Robert, tú estás de los del mercado, ¿verdad? Campeones que hoy pueden clasificar también. No, no, buenas noches. Venimos a dar el espectáculo, ¿verdad? Contribuir y a dar lo mejor. Contra TV Mass, que tal vez más está obligado a ganar, ¿verdad? Si empatan, ustedes quedan eliminados. Sí, así es, saludos para todos. Sí, venimos a ganar con la comisión. Tenemos un equipo al frente muy bueno, el actual campeón. Pero venimos mentalizados a ganar. Esperemos que Ramón también haga bien su trabajo, pero desde todo el encuentro. Vamos a darles un saludo a Sofía Merlo, una niña que siempre nos ve. Así es que, es al lado, todos ustedes no lo quieren. Ustedes piensan que se lo quieren más que a mí, pero no se han equivocado. No he dicho nada, no he dicho nada. Bueno, sigan caretando. Aquí están los muchachos ya, los del mercado, que podrían hoy clasificar a la siguiente ronda. Y también están los muchachos de TV Mass, que están obligados al triunfo. Les recuerdo que esta Navidad ustedes se tienen que conectar con más abrazos y sonrisas. Que nada los desconecte de los suyos. Colby te invita a disfrutar de la Copa Chinamo, la Copa de los Grandes. Dentro de pocos minutos vamos a estar con este gran encuentro clasificatorio entre los dos mejores equipos hasta el momento en el género masculino. Continuamos con más de Chinamo. Llego de Copa de Chinamo y ya todos disfrutan de gol, gol, gol. En nuestra cancha está la fiesta con la alegría. ¡Chinamo! Aquí estamos listos ya para la Copa de Chinamo, gol, gol y aquí están los equipos. Y la ficción está caliente porque el partido de hoy, el partido de hoy es muy complicado. De más, tienen que ganar en el tiempo regular para clasificar a la siguiente ronda. Mientras que ellos del mercado, con el empate, se clasifica. Aquí están los muchachos calentando muy rápido, mi querido Peláez, porque fuiste la figura del encuentro pasado, hoy obligados al triunfo en el tiempo regular. Lo tienen claro, ¿verdad? Si empatan, hasta luego. Hoy solo ganar o ganar, estamos con mucha motivación en ser equipo campeón que está atendiendo título y vamos con todo contra el mercado. Igual hubo compañeros tuyos que te dicen que sos individualista y todo esto. Que juzgue el público, que me inscribió en redes, que qué asistencias, que qué pases. Si se ponen en esas, no se las paso hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, venga, aquí estamos del mercado también. Al hombre lo ve y es duro, duro entre los duros. Y hoy ustedes con el empate pasan, pero no se pueden confiar tampoco. Vamos con todo a buscar el Gani para ir a la final, ¿no? Ahí están los campeones. Entonces voy a ir con mi estimado Daniel Quiroz-Fuero, que tiene las formaciones de los equipos. Adelante, Dani. Así es, buenas noches para todos los amigos que están en la Copa Chinamo. El equipo de T.D.Más, dirigido por Carlos Zaprizar. Eric Rodríguez Poncho con el 1, con el 10, Luis Fernando Valerín. Con el 5, Gustavo Peláez. Con el 3, David Valverde y Chilax. Es la alineación del equipo de T.D.Más. Mientras el mercado central, que dirige Johnny Arce. Con Roberto Campos con el 2. Abraham Jiménez con el número 7. Andrey Arce con el número 12. Y Sergio Ramírez con el número 5. Este es el equipo del mercado central. En este juego de la Copa Chinamo Colt y todo listo, Ramón. El brito por parte, Ramón. Y a lo que veremos. Inmediatamente la pelota moviéndose por parte del cuadro del mercado central. Y ahora intentando Peláez. Llega a marcar Andrey Arce. Juega Andrey. La marca también fuerte. Y un disparo que termina conjurando Erick Rodríguez Poncho en el fondo. Poncho entregando para Valerín. Que buscaba Peláez. La pelota va al costado. Buen partido. Buen ambiente. Gran cantidad de público. Tavo está. Noche de Copa Chinamo. Ambientazo aquí en la cancha de la Copa. Ojo. Que intentaba ir a llegar. Andrey Arce tuvo que tapar. Poncho botando al tiro de esquina. Cuando buscaba en el primero del mercado central. Como lo dijo Tavo ahora. Con solo el empate mercado central pasa a la final. Ocupa el ganetero de más. Si quiere continuar con vida. Chilax. Hoy no vamos a tener penales para que. Hoy no hay penales para que lo sepan de una vez. Y Valerín con la pelota. Luis Fernando Valerín. Para el cobro. Atrás con Poncho. Llega la presión sobre Poncho. Llegaba a presionar Sergio Ramírez. Tocando ahora. Chilax. Se remata al costado. Termina escapando el balón. Y se va al costado. Esta Navidad. Tu plan Colby. Pospago viene con el doble de gigas y apps. Que no se consumen de tu plan. Disfruta de WhatsApp. Facebook. Instagram. Y pues gratis. Además ese es el lugar que tanto querés. Podés encontrarlo con super descuento. Ingresa ya a colby.cr. Y te lo llevamos gratis hasta donde estés. ¡Tupi! Por otro de más. Valerín. Grabado fuertemente. Valerín por Abraham Jiménez. Y ahora Pelaz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gustavo Peláez! ¡Gol de Telemás! Y el 1 por 0 en el marcador. Aquí está el servicio. Les salió de pase. Por parte de Abraham Jiménez y Peláez que no desaprovechan. El 1 por 0 está vos. Hubo un descuido defensivo. Y sigue brillando el tocaño Peláez en esta Copa China-Mocordia. Y ahora Chilax que sacaba fuerte arriba. La pelota va afuera. Roberto Campos buscando las salidas. Don Berrán Jiménez. Jiménez toca el corto. Dejando servicio para Sergio Ramírez. Ramírez ahora con André. ¡Y disparo! ¡Palo! Potente disparo que sacaba André. Latigazo que terminó reventando ahí en el travesaño. Y ahora Peláez. Le faltó terreno de juego. Llegaba André Garce. Marcara Peláez. 2 minutos. Buen partido. Está en ventaja. Tede más. Roberto Campos. Chilax en el rebote. Iba Peláez. La terminaba ganando André Garce. Ahora Brán Jiménez le va a pegar. Y hay falta por parte de Nevaledín. Sí, porque estaba en el piso. Y ahí me parece que hizo falta. Y están sacando al campeón de momento. De momento. Así que le va a cobrar precisamente tiro libre. Remate de Brán Jiménez que es el que va a cobrar contra Concho. Vamos a ver. Puede ser el empate. Tiene el disparo. Gol. Gol de Abraham Jiménez. Gol de Mercado Central. Y el marcador de uno por uno. Potente remate. Es una guía lo que logra sacar en ese disparo. Estábó. Nada que hacer. Además lo engañó. Aunque siempre la manoteó. Pero muy complicado. Lo intentan otra vez. Sergio Garce intentaba el remate. Ahora más bien André. Llegaba Sergio Ramínez. Y ahora cobrando a Abraham Jiménez. La pelota para Concho. Y Concho en el control. Otra vez es el equipo de Tade Mas. Organizando desde atrás. Tres minutos. Poncho. Para la salida Poncho. Se le mueve Chilax. La pelota para Chilax. Cabezazo buscando. El movimiento de Valerín no puede alcanzar. Si piensa que en el año nuevo nadie se va a morir ni tendrá emergencias. O nadie se va a enfermar. ¿Para qué afiliarse a emergencias médicas? Para los demás tenemos planes para adultos mayores. Médico a domicilio. Traslados básicos. Y unidades. Con médico a bordo. Llame al 2290-5555 o emergenciasmedicas.com. El balón que pasaba cerca va a sacar Roberto Campos abajo. Picada la pelota. Ahora llega Abraham de boca de Chilax. Y dejaba al frente ahí David Valverde Chilax. Más corpulentia física con los del mercado. Pero está bien tema. Bien parado. Está bien organizado. Y ahora la acción de Sergio. El balón desviado por Chilax. Tiro de esquina cuando parecía que llegaba el segundo. Y cobran a Abraham Jiménez para Sergio. Fereaba Luis Fernando Valerín. El balón al costado. Y esa que otra vez lateral que va a realizar André Arce. Para Sergio Ramírez. Ramírez se da vuelta a palo. Lograba sacar ese remate. Estaba incómodo pero logró impactar. Y poncho de salida para Valverde. Este para Peláez. Gustavo Peláez presionado en la marca por Arce. Intenta salir o llevarse más bien a Peláez. Le pone su cuerpo a André Arce. Que ahí le reclama a Ramón Luis Méndez. Que era corpulente que te decía. Ahí le puso el cuerpo. Para mí no era falta. Le puso el cuerpo nada más. Pero hay mucha diferencia entre el muchacho del mercado y Peláez. Y será el tiro libre que pertenece a T. De Más. Gustavo Peláez contra la cabaña. Que defiende a Roberto Campos. Cuatro con cuarenta y cuatro. Es la Copa Chinamo. Oportunidad para T. De Más de ponerse en ventaja. Toro Peláez. Disparo. Lo botó. Le pegó potente en diagonal. Y terminó escapando. El balón va a ser de puerta ahora para los muchachos del mercado central. Cuando llegamos a cinco minutos. Cinco minutos ya en el tiempo que se suma. El balón va afuera. Cinco minutos. Ramón. Y el pito por parte de Ramón Luis Méndez para indicar el final de la primera parte. Estaba bien metido y concentrado Ramón en el juego. Uno por uno el marcador. Sí, aquí estoy con el director técnico de los del mercado. Estaba dura la primera parte. Un empate pero ajustado el partido. Sí, estaba bastante duro el partido. Y vamos a ver qué resolvimos en este segundo tiempo para sacar de ganas. Gracias, amigo. Y vea, ahí está la afición que está caliente en este partido. Voy a ir con Jair y ya continuamos con la segunda parte. Gracias, estamos aquí todo el mundo pensando cómo quedará este partido. ¡Gracias por estar con nosotros! Inmediatamente hay mucha emoción, mucho humor y mucha fiesta esta noche. Y de inmediato hasta la cancha de la cueva, chinamos con un sabor y hay más de la segunda parte del partido de esta noche. Y aquí la cosa está pero calientísima. La afición que tiene está en este partido. ¡Gracias por estar con nosotros! 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 central, Roberto la pone a jugar ahora para Monge, con la pelota Roger, saca la marca Monge, Sergio, disparo ahora cruzado en diagonal, tenía presión de Marvin Méndez, el balón escapa y el lateral que pertenece a Telemaz cobró Diego Chilax con Poncho tres minutos, van llevando y ahora para Marvin lo tiene Méndez, tapaba con toda la acción Roger Monge, el balón otra vez afuera, vuelve otra vez Poncho afuera abajo, intentaba Diego Chilax tomando el control ahora David ahora ya no puede pasar precisamente era Coya cobró Margui Sergio en la marca, balón afuera, siga jugando dice Ramón, y ahora el remate de Peláez, levántese, le dice Ramón y creo que lo hizo bien ahí Ramón y ahora también este remate por parte de Coya que termina escapando del equipo de mercado central Poncho otra vez para jugar poco más de un minuto de vida y ahora va el servicio para Coya gol gol de Coya gol del mercado central entre las piernas de Poncho ahí se fue al pintar el balón y el marcador de dos por uno octavo aquí se ha visto de todo pero tendría que notar todo cual esté de más en menos de un minuto que es muy complicado se le complica de de más el momento en el compromiso ya cuando restan cincuenta segundos de partido pareciera que la suerte es achada Poncho va a sacar el mercado central el campeón nacional de la Copa Chinamo 2018 es el que está de momento avanzando a la final con este resultado y ahora Ramón que la pelota Cayento peligrosamente termina abandonando pone a jugar otra vez Poncho Diego Chilax sobre Camilo intenta sacar remate tenía Sergio en la marcación y el lateral donde el partido empieza a agonizar Coya pone Coya otro más el tope sueldo la londa votó Coya ya llegaba para sentenciar y terminar y cerrar el compromiso y terminó votando el AES ahora Poncho en el fondo el juego ya en la recta final en el cierre Marvin grabando Monge el remate y la batida evolución de Pablo Segura hacia Poncho llegamos a los 5 minutos ya en el compromiso y el árbitro central es Ramón y Méndez que termina el final del juego victoria del mercado central 2 por 1 sobre 3 más pasa el mercado se queda hasta el rastavo aquí está Alejandro que fue el artífice bueno entró en la segunda parte para traer el gol que los pone otra vez a pelear por el título sí, sí pero estaba durísimo durísimo le puedo saludar a la escuela de la fundación de Leyla y a mi escuela de la fútbol 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 felicidad muchas gracias bueno ni modo pero por lo menos a nivel individual si hubiera una aprobación yo creo que usted estaría ahí entre los mejores jugadores del top se viene y se goza un aplauso enorme para el mercado por favor que están bienvenidos títulos y bueno hicimos lo que se puede 2-1 buen marcador a mi familia los amo bien debe de más debe de más un aplauso para la afición también bueno vamos a revisar la tabla de posiciones ahí la tienen ustedes en pantalla la tabla dice que el primer lugar lo ocupa los del mercado central con 6 puntos del closet de la cancha tiene 5 usted además tiene 2 puntos Colby 1 punto y Águilas Negras con 1 punto y con esto cerramos mañana nos esperamos más con la copa Chinamo Colby continuamos con más de este Chinamo y gracias definitivamente ahí tenemos las imágenes de este merecido gane de los muchachos del mercado felicidades a ellos verdad que un gran partido esta noche yo sé con nosotros que regresamos con la música en vivo de Gonín que va a poner a bailar a este Chinamo todo es primas aquí en el Chinamo de la tija chau 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 chau